Una vecina del barrio Florida solicitó las cámaras de Canal 5. Ella manifiesta su molestia por la situación que le provoca el paso de los vehículos de gran porte frente a su vivienda. Estamos aquí en el barrio Florida. Señora, ¿su nombre y apellido? Carmen Batalla. Bueno, señora Batalla, me ha solicitado las cámaras del canal para contarnos sobre lo que usted considera un inconveniente que está teniendo frente a su casa. No, no es que solo frente a mi casa, simplemente que todo el... porque desde que parecía que iba a ser una solución el semáforo. Pero para mí no fue ninguna solución, al contrario. ¿Cuál es el problema entonces que usted menciona que está ocurriendo? El problema que yo estoy manifestando es la gran cantidad de tráfico que pasa por esta calle, a la cual la calle es muy angosta. Pasan tráficos muy pesados de carga pesadas, camiones, especialmente ayer me detuve a mirar, no dormí la siesta. Es el horario del mediodía donde pasan los camiones, que van hacia la fábrica. Son transportes de mucha carga. Inclusive pregunté a aguas de corriente, ¿sí? Porque tenía poca presión el agua. Y me dijo que un caño está chatado. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque cuando llueve está mojado, el caño está muy... no está muy bien a lo que tiene que estar y lo achataron y por eso tengo poca presión de agua. Justo acá ya llamé y vinieron a ver y bueno, va a tener que hacer todo un... Pero bueno, de acá para allá es el responsable ello, para dentro soy responsable yo. También la casa me está afectando mucho porque se está cayendo a pedazos. Aunque ustedes no me quieran creer, pero mi casa se está cayendo a pedazos. ¿Quién se hace responsable de esto? ¿Quién es el responsable de la calle? Eso me pregunto yo. ¿Tenemos personas que nos han venido a mirar? Le contamos a la gente que nos encontramos en este momento en la calle San José de Flores del barrio Florida. Sí, 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 creo que esta es la manzana más afectada, porque van ahí, que ustedes mismos se habrán fijado y ya doblan. Entonces es señal que no quieren atravesar ni esperar a que venga luz verde. ¿Ustedes cuál considera que sería la solución, según su punto de vista? Y para mí que tendría que ser como en el barrio nuevo, mano y contramano. O que pongan un personal mientras tanto, o que pongan un, que se digne a poner un cartel en cada esquina diciendo mano, mano. O un, que ellos tienen tantos inspectores, que ponga un inspector. Porque acá no corro riesgo yo con mi casa, porque de eso me tengo que hacer responsable yo. Porque ya está para adentro, no le corresponde al municipio. Y los niños que salen al mediodía y los niños que salen a la tarde. Mucho tránsito, dice usted. Es mucho el tránsito. Y aún peor es ahora, porque es ahora se ve que está el semáforo a todos. Es la hora que todos salen. Que ahí salen trabajadores, salen alumnos. Y estamos sobre la escuela. Por el paso de los camiones, interpreto que usted dice que le ha afectado a la estructura de su vivienda. Pero sí, si quieren mirar, les muestro cómo está cayendo a pedazos. Si ustedes la quieren ver, les voy a mostrar. Y ahora, ¿usted va a esperar a ver si alguien viene a observar lo que está pasando o cuál es la idea que tiene? Y si vendrían a observar, bueno, bienvenido sea. Pero yo creo que ayuda no hay que pedir peras al olmo. Porque en la situación como estamos, no creo. ¿Los vecinos le han dicho algo? ¿Tienen algún problema similar? Y los vecinos nadie se atreve a hablar. La única bocona y jetona que siempre estoy jetonando y pidiendo por algo que me parece injusto, no es por mandarme la parte, pero siempre soy yo la que doy la cara. Bien, ¿algo más que quiera contarnos? Y seguramente los que están viendo esta nota van a tenerlo en cuenta, ¿no? Que eso creemos. ¿Y qué más le puedo decir? Ese es mi problema. El único problema que estoy teniendo. Aparte, también he pedido que me limpien el sitio si podían, porque jubilada. No puedo, no genero recursos para mantener un sitio tan grande. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vender una mitad de mi terreno para poder llegar a arreglar mi casa. Porque de otra manera no lo voy a poder hacer. Muchas gracias por habernos llamado y contado lo que está sucediendo. Y yo les agradezco a ustedes que se hayan tomado el tiempito para contarles esto, lo que está pasando. Espero que esto les llegue, que nuestro intendente, que se lo eligió, porque él no está ahí porque quiso estar, se lo eligió, no sé si para bien o para mal, pero que se atreva a caminar los barrios, que se atreva a conocer lo que es. Que camine del semáforo hasta acá nomás, ¿está ahí? Y que va a haber la solución que nos puede dar. Pero él como persona. Porque de otros no podemos esperar nada. ¡Suscríbete al canal!